Felicitaciones por el triunfo. Gracias, amigo. Sí, sí, ganó bien el caballo. Largo adelante y vino corriendo demasiado bien el caballo. ¿En todo momento venía ganando? En todo momento, sí. Así como sale en la suelta, llega el rey. ¿Tuviste que pegarle el caballo? Sí, le di un chilo porque él busca siempre un poquito para afuera. Así que lo venía tentando con el lástima porque no se pegara mucho la ala. ¿Federico, a qué le va a dedicar este triunfo? A mi familia, a mi mujer y a mi hija que están en las casas, y a mi hijo que viene acompañando a mi hijo.